Para la universidad y obviamente para la facultad es un evento de los más importantes que viene realizando desde hace muchísimos años. Este evento tiene casi 20 años de ejecución continua con una gran convocatoria. Yo creo que lo que más se destaca es eso. Y además hay que destacar que pensemos que ya hemos pasado prácticamente 14 congresos y sigue teniendo la misma repercusión, la misma convocatoria en cada año que se realiza. Y esto fundamentalmente creo que se debe al nivel académico, científico, el nivel de las exposiciones y el trabajo de los productores y por supuesto también del sector empresarial que apuesta al sector porcino. Con todos sus altibajos porque se ha venido realizando momentos donde la producción porcina ha estado en momentos muy difíciles, en los mejores momentos. Bueno, hoy estamos en situaciones un poco más complejas también para el sector, sin duda. Pero creo que es parte también de los desafíos que tienen acá los expertos en la temática para tratar de buscar los mejores caminos para volver a retomar la senda de una mejor producción, una mayor producción de carne fundamentalmente para el país y también por supuesto para la exportación. Este congreso va a marcar una bisagra en cuanto al tema de la problemática porcina, fundamentalmente porque las políticas nacionales para el sector son muy básicas, muy pobres, en algunos casos se han cortado muchos financiamientos que había, en el caso por ejemplo del SIAP que tenemos desde la facultad, se ha cortado el financiamiento a nivel del Ministerio de Agroindustria. Entonces creo que el sector está pasando por un momento difícil, muy complicado y que reclama urgentemente de la atención del gobierno nacional y considero que esta es una jornada importante para tomar un poco la temperatura, que sirva para tomar la temperatura de lo que está pasando en el sector porcino.